¡Ey! Muy buenas a todos, soy Raypew y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en los Hunger Games de un servidor que es el de... Pues no me acuerdo como se llama... Ah sí, Hypixel efectivamente Y bueno, vamos a coger ahora ya rápido aquí, vamos, madre mía de mi vida, no me ha dado ni tiempo a escoger un kit bueno Bueno, ya sabéis que los comienzos en Hunger Games, perdón, son muy frenéticos Y es algo que, bueno, se me da bastante mal normalmente porque normalmente me suele quedar bastante atrás y me quitan todas las cosas Pero, ay Dios mío, vale, vamos a coger todo, ahí, vale, vamos a correr ya de aquí porque es que si no nos van a meter de leches por todos los sitios La verdad, vamos a ir hacia aquí dentro a resguardarnos de esta gente porque muchos tendrán más cosas que yo Y me pueden matar fácilmente, así que vamos a ponernos las cosas, a ver, esto me lo pongo, esto me lo pongo, esto también Realmente esto es todo igual menos esto que es un poco mierda En cuanto a esto me voy a poner esto aquí y... vale, ya estamos preparados más o menos para ir a la acción Vamos a ir hacia esta gente, a ver si encontramos a alguien, somos 13 jugadores, así que bueno, somos un montón la verdad En estos servidores se pueden meter muchos jugadores, mira este, mira este, mira este, mira este Como va a ir ahí a matar, pues no Pero muérete Madre mía, le ha costado morirse, eh, al tío, bueno, vale, vale, perfecto Hemos matado a uno, vamos a irnos de aquí lo antes posible Vamos a intentar coger nuevas cosas, a ver, lo primero Eh, bueno, tengo puesto un texture pack que me ayuda bastante a jugar porque es uno de los que más me gustan Es uno muy limpio y muy bonito, la verdad Eh, no sé cómo se llama, pero bueno, lo tendréis por ahí abajo seguramente En la descripción de este vídeo Eh, más de uno me preguntó que cuál era precisamente en el anterior vídeo Y bueno, pues ya lo podréis tener en la descripción para los que queráis descargarlo Y vale, en cuanto a esto, vale, perfecto Yo creo que ya vamos bastante bien armados y bastante bien equipados como para poder conseguir matar a alguien más Entonces vamos a ir a por un cofre más, a ver si encontramos por aquí A lo mejor nos encontramos a alguien que ya haya venido Que será lo más seguro Bueno, quedan 8 jugadores A ver, entre los que estoy yo, por supuesto A ver allí por ahí, madre mía, que mapa más grande, ¿no? Para los Hunger Games Bueno Ah, mira Bah, pero es que esto no es nada, tío A ver, vamos a buscar Es que por aquí seguramente ya haya pasado alguien Entonces no tenemos casi nada por los cofres Pero bueno En cuanto a temas de flechas, no tengo ninguna No, no tengo ninguna, me cago en Bueno, no pasa nada Vamos a ir hacia arriba A ver que hay ahí arriba Vamos a ver Uh, pero ¿por qué me dan estos tirones a veces, tío? No entiendo, o sea, hay veces que en Minecraft, tío, yo De verdad, o sea, es algo que no me cabe O sea, se para de repente, tío, se queda a 0 FPS Y luego de repente vuelve a 60 o a 40 o los que sean Ahora mismo estoy jugando a 60 FPS clavados No sé por qué le dan esos tirones a veces, tío Bueno, da igual A ver, vamos a ir a por esto Muchos me habíais pedido que subiera ya algún juego Bueno, algún minijuego, mejor dicho, de multiplayer Vamos, que subiera Minecraft multiplayer Porque teníais ganas de ver algún vídeo Y... ¡Ay, va, chaval! Mirad lo que tengo Bueno, tampoco es para tanto, pero... Bueno, no está mal Me gustaría tener una pechera de hierro o algo así Pero bueno, da igual, de momento No, la tengo, así que no pasa nada Eh, 6 jugadores Ay, Dios mío, me voy a caer y me voy a matar Así a lo tonto, ya veréis Uh, pum, vale Ahí, vamos a coger esto Y vamos a ponernos... Vale, nada, porque realmente estamos ya llenos de cosas, pero... No sé El que nos mate, tío, se va a llenar de cosas A ver, eh... Bueno, si es que nos matan Seguramente ganemos esta partida Si no, no estaríais viéndola O sí, a lo mejor A lo mejor la subo y no he ganado Pero bueno, es porque... En fin Si la subo y no he ganado es porque es bastante épica Y me ha gustado como ha quedado Mirad, ahí hay uno Vamos a intentar ir detrás de ese molino Vamos a ver ¡Hola, amigo! Oh, son dos Están de alianza, Tron No tengo ninguna flecha, Tron Vale, dicen que hagamos alianza ¡Eh! Que se matan Que se matan Están tontos ¿Pero qué coño? Oh, pues le he matado yo Vale, perfecto Madre mía, que buena esa, eh ¡Uh! Mira ese Vale, vamos a matarlo Vas a morir Vas a morir Vas a morir Sí, señor Vale, 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 vale Somos los amos ahora mismo Somos los puñeteros amos, amigos Vamos a tirar Bueno, iba a decir Vamos a tirar toda la mierda que nos sobre Pero es que realmente Yo qué sé O sea, no me hace falta tirar nada O sea, voy bastante bien así Vamos a ir hacia... Por más gente Que creo que solamente quedamos tres Sí, efectivamente, solo quedamos tres jugadores Eh... Vale No sé dónde pueden estar Estos señores Vamos a buscar ¡Oh! Mira esto Esto lo voy a quitar Nada más que para que no lo cojan otros adversarios No por... Porque ya tengo unos iguales, básicamente Así que vamos a buscar Eh... A ver, tienen que estar, tío, en el barco, seguro ¡Oh, no! Vale, va a empezar el... El deathmatch Vale, ¿esto qué quiere decir? Pues que los jugadores que sobramos Que somos tres Como veis, estos tres Pues vamos a tener que luchar Eh... Los tres contra... O sea, todos contra todos A ver quién sobrevive Eh... Yo dejo que se maten entre ellos Yo creo Ups Me parece que no, eh Mira, ya está Se matan entre ellos Ostras, pues al final me matan a mí ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! He muerto, ¿no? Sí, he muerto Bueno, no pasa nada He quedado segundo Eh... Vale, no pasa nada He quedado segundo Yo creo que... He quedado en un buen puesto He matado al anterior Así que nada Espero que os haya gustado La verdad Segundo puesto Y hemos quedado pues justamente En el deathmatch final Así que espero que os haya gustado Like y favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!